Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina. Yo soy Yadi. Un gusto como siempre recibirles en este espacio de recetas saludables que vamos a hacer hoy un postre. Algo muy fácil donde no vamos a necesitar horno y el ingrediente principal va a ser el coco. Algo que abunda mucho aquí en la península de Yucatán ya que tenemos costa y es un postre que solemos comer con mucha frecuencia. Hoy voy a mostrarles mi versión un poquito más ligera para poder comer ese extra que a todos nos gusta cuando se trata de postre. Me encantaría que me dejen sus comentarios acá abajo, sugerencias también de nuevas recetas y ¿saben cómo me ayudan mucho? Si este video les gusta me regalan un like y también los invito a que lo compartan y a suscribirse. Cada semana tenemos tres recetas saludables nuevas y completamente gratis. Para que les lleguen los avisos nada más hay que tocar la campanita. Así que ahora los invito a quedarse hasta el final del video para que vean cómo vamos a preparar estas cremitas de coco. Quiero mostrarles los ingredientes para esta receta. Vamos a utilizar la pulpa o noyo de coco como también lo conocemos. Aquí tengo cuatro piezas, son pequeñitas, si tienen unas más grandes pueden ser hasta tres. Un litro de leche, aquí tengo leche de coco pero puede ser leche de tu preferencia. Esta es una crema de coco y ya viene azucarada, tenemos 480 gramos. Voy a utilizar la mitad de la lata. 500 mililitros de agua de coco de preferencia o en su defecto 500 mililitros de leche y un chorrito de vainilla. Aquí tenemos la pulpa del coco que está bien pelada y ya está lavadita. Vamos a cortarla en piezas medianas porque vamos a procesarlo. Esta licuadora tiene capacidad para dos litros y medio, por lo tanto voy a poner toda la pulpa del coco junto con un litro de leche. Si tu licuadora fuera de menor capacidad puedes hacer este procedimiento en dos tantos. Vamos a licuar a velocidad alta y esto nos va a llevar aproximadamente un minuto. Lo que buscamos es que la pulpa del coco quede lo más finamente posible, como puedes ver aquí en la imagen. Si no la tienes así pues puedes procesar por unos minutos más. Bajamos toda la pulpa del coco que haya quedado en las paredes de la licuadora para que todo se vaya ahora a la sartén. Esta es una sartén bastante amplia donde voy a colocar toda la mezcla. Aquí tenemos la crema de coco. Como te comenté al inicio del video vamos a poner la mitad y vamos a ir probando que tal está de dulce. Si no tienes crema de coco también puedes utilizar leche condensada 200 mililitros. Vamos a probar. Creo que le hace falta un poquitín de azúcar y se siente muy bien la textura del coco. Voy a poner un poco más de la crema para darle ese dulzor que le hace falta. La flama está en media y dejo cocer por unos minutos mientras voy a poner el último ingrediente. La fécula de maíz. Vamos a poner 3 cucharadas a ras. Pueden ser cucharas medidoras o cucharas soperas. Ambas tienen 10 gramos. Con un poco del agua de coco vamos a disolver lo mejor posible la maicena para que no tenga grumos. Hasta este momento agregué unos 100 mililitros del agua de coco y ahora vamos a bajar la flama. Como ves al tomar temperatura la mezcla empieza a espesarse. Pero la fécula es la que le va a dar la consistencia final que buscamos, muy cremosita. Vamos a mover la mezcla del coco y vamos a ir agregando de a poco, así como ves en la imagen, la fécula que ya está disuelta. Esto es para que al momento de integrarla a la mezcla caliente no se hagan grumos. La flama sigue bajo y aquí nos vamos a llevar aproximadamente unos 5 minutos moviendo de forma constante para que la mezcla se vaya espesando. Es momento de agregar el chorrito de vainilla. Y conforme la mezcla se va haciendo cada vez más densa, podemos aligerarla un poquito añadiendo el agua de coco. Aquí nos vamos a llevar nuevamente unos minutos y hay que tener paciencia porque lo importante es que durante estos últimos minutos de cocción, la flama la tengo en alta, la crema de coco vaya tomando la consistencia cremosa que caracteriza a este postre. Aquí ya estamos a dos minutos de que la crema esté lista y esta es la consistencia final. Dejamos reposar y aquí tengo 12 recipientes de cristal que voy a llenar con la mezcla. Si no tuvieras recipientes de cristal y fueras a utilizar algún molde de plástico, es importante dejar que la crema de coco esté lo más fría posible para que no se vayan a derretir los moldes plásticos. Con las cantidades que te mencioné de esta receta, nos alcanzó para 12 porciones. Y mientras se enfrían, vamos a limpiar con una servilleta ligeramente humedecida todos los bordes de los moldes. Aquí ya los tengo, los dejo enfriar y los meto a refrigeración de 2 a 4 horas. Para coronar este postre, lo mejor es un poquito de canela en polvo. Así es como lo comemos aquí en mi tierra y quiero mostrarte. No sabes, prepáralo. Este es un postre riquísimo. Mira la consistencia que tomó la cremita. Y la obtuvimos nada más con 30 gramos de fécula. Bueno, estoy en el paraíso. Espero que pronto prepares esta cremita en casa y la disfrutes. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!